Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos, bienvenidos todos a esta sesión. Confírmenme ahí en el chat que se escucha, por favor. Confirmen ahí en el chat que se escucha e iniciamos con esta capacitación. Si se escucha, dice Marco Polo. Avisen, avisen en el grupo, por favor, que ya inició esto. Avisen en el grupo, etiqueten personas, avisen que ya inició esta capacitación. Pues bien, voy a compartir mi pantalla para mostrarles lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos aquí a Google Chrome. Y esta es la agenda. Confirmen, por favor, que se ve ahí mi pantalla. Confirmen ahí en los comentarios que se ve ahí mi pantalla. Escriban si se ve la pantalla. Si se ve, excelente. Bueno, pues lo primero, ¿de qué se trata esta sesión? ¿Cómo meter operaciones señales de Forex? ¿Cómo copiar y pegar señales de Forex? Entonces, ahorita vamos a quitarnos el chip de las opciones binarias. Estamos hablando aquí de señales, señales de trading de Forex. Señales de trading de Forex. Para tener señales de trading de Forex, necesitas tener una cuenta en un broker de Forex. EQ Option y Race Option no son cuentas de Forex. Son brokers de opciones binarias. EQ Option, Race Option son brokers de opciones binarias. Para poder meter las operaciones, las operaciones, las señales de Forex. Necesitamos tener una cuenta en un broker de Forex. ¿Quién de aquí, quién de los presentes ya tiene una cuenta en un broker de Forex? Escribe en los comentarios, ¿ya tengo cuenta en broker de Forex o no tengo cuenta en broker de Forex? Escribe hay unos comentarios, por favor. Erasmo tiene en use Forex. Jorge, Jorge ya tiene. Escriban también el broker también, por favor. Gino de la casa dice que ya tiene. Marco Polo tenía en use Forex, pero ya no. Ya, ya quemó la cuenta. Marco Polo dice. Jorge tiene en forex.com. David tiene en Avatrade. Gino de la casa en IC Markets. Excelente, excelente. Avatrade también. Excelente. Bueno, en caso de que no tengan o adicional a que ya tengan, si quieren recibir 30 dólares, 30 dólares. Es como si te estuvieras, te encontraras un billete de 30 dólares tirado en el piso. Lo vas a recoger. Si quieres recoger 30 dólares, abran una cuenta en este enlace. Ahí les voy a compartir el enlace. Lo voy a compartir también en el grupo. 30 dólares. Bono de 30 dólares sin depósito. abran su cuenta. Ahí está. El broker se llama Traders Trust y tenemos un convenio con ellos. ¿Cómo funciona recibir 30 dólares sin depósito? Tienes que dar clic en este enlace, abrir tu cuenta y verificarla. Verificar tu cuenta. Una cuenta de broker no está abierta, no existe en el mundo hasta que no está verificada. Hasta que no está verificada. Por ley tienes que verificar una cuenta de broker. Tienes que subir una identificación oficial, un comprobante de domicilio. Cuando ya está verificada, me avisas, me mandas un mensaje. Si quieres en privado, me dices ya tengo mi cuenta, mi correo es, mi usuario es, lo que sea. Y yo aviso al broker, al representante del broker para que te depositen los 30 dólares. Se trata de dinero real, dinero real para invertir en el mercado real sin depósito, sin depósito. No tienes que depositar 500 dólares ni mil dólares para que te regalen 30 dólares. Te van a depositar los 30 dólares sin necesidad de depósito. Ahora bien, si le quieres depositar más, pues adelante. Y te lo recomiendo, fondearle más dinero a esa cuenta. Entonces, ahí lo tienes. El primer paso es abrir tu cuenta en el broker. Confírmeme aquí en los comentarios, Marcial. Ahorita Marcial ya la abrió, ya me recordó y aún me dijeron que, ya avisé Marcial, me dijeron que iba a quedar hoy. Ahorita le recuerdo al broker. Marcial ya hizo el paso. Marco Polo ya lo abrió, está esperando el correo. Hay que verificar, hay que verificar la cuenta. Marco Polo, una cuenta no está, no existe hasta que no está verificada. Y ya que esté verificada, me contacta. No antes, sino hasta que esté verificada. Hasta que esté verificada. Si me contan, si me dicen antes, doy los datos, el broker va a decir, no está verificada, no puedo hacer nada y nada más vamos a perder ancho de banda. Hasta que esté verificada, me avisan y yo le digo al responsable, al manager para que te depositen los 30 dólares. Eso fue entonces abrir tu cuenta de Forex. Si no la quieres abrir, puedes operar obviamente en el broker en el que ya tienes tu cuenta. Ahora bien, vamos acá, vamos acá. Siguiente punto de la agenda. Siguiente punto de la agenda es tu plan de trading. Vamos a hacer tu plan de trading. Te he compartido en el grupo estos documentos para que tú hagas tu plan de trading. Imprime estos documentos. Aquí en nombre, pones tu nombre, aquí en fecha, la fecha en el cual estés llenando esto, que espero que sea hoy mismo y responde a estas preguntas. Pregunta número uno, ¿Por qué hago trading? ¿Por qué haces trading? ¿Quién me comparte aquí en los comentarios? ¿Por qué haces trading? ¿Por qué haces trading? Pregunta número uno, ¿Quién me comparte? ¿Quién es el valiente en compartirme por qué haces trading? Para crecer mi inmersión, dice Erasmo. Pregunta número dos, ¿Quién me comparte? Es libre respuesta. ¿Para qué hago trading? ¿Para qué hago trading? Para retirarme a los 50, dice Marco Polo. Pregunta número tres, para tener ingresos extras, dice George. ¿Por quién hago trading? ¿Por qué es que haces esta locura de hacer trading? ¿Por quién lo estás haciendo? ¿Por ti? ¿Por tu mamá? ¿Por tu hijo? ¿Por tu hija? ¿Por tu perro? ¿Por qué? ¿Por quién estás haciendo trading? ¿Por mi familia? Dice Erasmo, Jorge, David, Marcial. Siguiente pregunta, ¿Cómo me veo en seis meses? Y obviamente con respecto a tu trading, no cómo te ves ya soltero, nada de eso, sino cómo te ves con respecto a tu trading. Gino dice, estoy comenzando a hacer trading para dedicarme a esto el resto de mi vida. Excelente, excelente Gino. ¿Cómo te ves en seis meses? No más delgado, no más gordo, no más viejo, sino cómo te ves gracias al trading. ¿Cómo te ves en seis meses? Gino dice, con el control de su vida, libre de mi empleo, dice Marcial, dejando mi empleo, dice Erasmo. Ahora bien, ¿Cómo te ves en doce meses? Ahora en doce meses, pagando deudas, dice Marco Polo, viviendo del trading, dice Jorge. En doce meses, en doce meses, ahora doce meses. Todo lo que escriban ahora a partir de doce meses. ¿Cómo te ves de aquí a un año? Si no abandonas el proceso, ¿Cómo te verías a un año? Si abandonas, pues yo creo que en el mismo empleo toda tu vida, pero si no abandonas y sigues aquí haciendo trading, viviendo del trading y con una nueva vida. Excelente. Ahora, ¿Cómo me veo? ¿Cómo te ves en 24 meses? Erasmo dice ya arriba de los 100 mil dólares en 24 meses, 24 meses sin abandonar esto. Así como estudiaste 20 años y no abandonaste, porque así te iba con tu mamá, si te salías del kinder, si te salías de la primaria, si abandonabas la secundaria, si abandonabas la preparatoria. Ahora nadie te va a pegar, pero ¿Cómo te ves en 24 meses? ¿Qué crees que pasaría con tu vida si en 24 meses no has renunciado a este sueño? Ayudando a más personas a hacerlo, dice Erasmo, libre financieramente, dice Marcial. Excelente, excelente. Vamos a la siguiente, vamos a la siguiente, vamos a la siguiente, vamos a la siguiente parte del plan de trading. Confírme que se ve, que se ve en mi pantalla, por favor. Sí, se ve excelente. Siguiente pregunta, ¿Qué tipo de trader soy? ¿Qué tipo de trader soy? Soy scalper, soy intraday, soy swing trade. ¿Qué es scalping? Que metes la operación quizás en un minuto, cinco minutos, quince minutos y cierras la operación rápida. Son operaciones de cinco, diez, quince, treinta minutos. Son operaciones en temporalidad corta y operaciones que la abres y la cierras, casi las abres sin stop loss y en un rato ya la ganas cinco pips, siete pips, diez pips, las cierras y ya. Intradía, intradía, durante el día, quizás metes la operación a las diez de la mañana, a las ocho de la mañana y se cierra la operación a las cuatro de la tarde, ocho de la noche, diez de la noche, es decir, durante todo el día. No, no, no te pasa nada, no, no sientes que te estás muriendo si tienes una operación doce horas abierta. Doce horas abiertas, te puedes olvidar de ella, puedes hacer tu vida normal y no importa, tú tienes tu operación y estás tranquilo con una operación abierta más de una hora. Swing trade, ¿qué es swing trade? Varios días, varios días. Metes una operación el lunes y el miércoles sigue abierta y no, no te importa. Metes una operación el, el domingo a las seis de la tarde y ya es viernes de la otra semana y tú como si nada, o ya lleva tu operación tres semanas, o ya lleva, ya llevas un mes con la operación abierta y no te despeinas ni, ni te pones nervioso ni, ni nada. Eres swing trade. ¿Qué tipo de trade, de trader eres? Escribe ahí en los comentarios. Jorge, dice scalping e intradiario, intradía y scalper. Jorge, day trader. Excelente, excelente. ¿Qué sesión es la que puedes operar? A lo mejor por tu trabajo no puedes operar todos los mercados, pero ¿cuál, cuál mercado sí? ¿Cuál mercado sí? Aquí no sé si vaya a decir alguna barbaridad con los horarios, pero me parece que Londres es a las 12 de la noche o una de la mañana de México, Nueva York a las 8, 9 de la mañana de México, Tokio. No sé, la verdad no recuerdo los horarios, pero si tú lo sabes, ¿en qué sesión es la que puedes operar? ¿En qué sesión es la que puedes operar? Si alguien tiene un enlace que ha compartido Carolina Bernstein de cuáles son, cómo ver las sesiones en la que estamos. Compártalo ahí en los comentarios. ¿Cuáles son los pares que vas a operar? ¿Cuáles son los pares que vas a operar? Y aquí dice, recuerda que los pares deben tener una relación con la sesión que se opera. Es decir, en la sesión de Sydney, pues lo que se mueve masivamente sería el dólar australiano, el dólar neozelandés. En la sesión de Tokio, obviamente el yen japonés. En la sesión de Londres, la libra esterlina. Aunque todos los mercados están abiertos, perdón, todos los pares están, son operables. En cada sesión se opera más ese par. En la sesión de Nueva York, obviamente, los pares que tienen dólar. Ahí está Erasmo compartiendo el enlace. Dice, horario del mercado de Forex. Y aquí están los horarios. El de Tokio. Confirme que se ve la pantalla, por favor. Confirme que se ve la pantalla y se ven los horarios. Sí se ve. Excelente. Tokio abre a las 7 p.m. est. ¿Qué horas son las? ¿Qué es eso de 7 p.m. est? ¿Cómo lo hago para saber cuál es la hora en mi país? 7 p.m. est a México. Entonces, 6 de la tarde. 6 de la tarde. Tokio abre a las 6 de la tarde. Entonces, esta hora est es una hora más de la hora que tengo en México. Tokio abre a las 6 de la tarde y cierra a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana y a las 2 de la mañana, ya había dicho a la 1, abre Londres y cierra a las 11 de la noche. 11 p.m. A las 7, a las 7 de la mañana abre el mercado de Nueva York y cierra a las 4 de la tarde. Entonces, con base en esto, ¿en qué horarios puedes operar? Escribe ahí en los comentarios en qué horarios puedes operar. Perdón, estamos acá. Confirmen que se ve ahí el plan de trading. Ya se perdió. A ver, confirme ahí que se ve el plan de trading. Se fue la pantalla. Vamos a compartir. Ahí, confirmen que se ve el plan de trading donde estábamos trabajando. Listo. Entonces, ¿cuáles son los pares que vas a operar? El horario que vas a operar. ¿Qué tipo de estrategias, qué tipo de estrategia vas a seguir? En IAM Academy tienes acceso a más de 100 estrategias de inversión. No se trata que te aprendas todas. Todas las estrategias funcionan. Se trata de que te aprendas una. En este caso, lo que vamos a ver en esta sesión es cómo incluso operar sin estrategia. Es decir, seguramente alguien sí utilizó la estrategia para encontrar la oportunidad de inversión, pero tú vas a copiar la oportunidad de inversión. Entonces, no te importa qué estrategia fue la que utilizaron. Simplemente vamos a copiar y pegar. Pero también esto está abierto a que tú aprendas una estrategia y operes con una estrategia. Las mismas estrategias que funcionan para opciones binarias funcionan para Forex. La estrategia NOR funciona para Forex. La estrategia FREEDOM funciona para Forex. La estrategia, la que me digas, funciona para Forex. ¿Qué días vas a operar? ¿Qué días vas a operar? Escribe ahí en los comentarios si diario, si determinados días. ¿Y qué días vas a estudiar? Necesito que comentes, que comentes, que te comprometas a... A con lo que te estoy diciendo. Jorge va a operar diario. ¿Qué días van a operar? Estudiar diario también. ¿Y qué días van a estudiar? ¿Qué días van a estudiar? Siguiente pregunta. ¿Por cuántos pips iré cada semana? ¿Por cuántos pips iré cada semana? Aquí viene una recomendación. 200 pips. No te vuelvas loco y trates de ganar mil pips en una semana. Cuenta, 200 pips. Te voy a compartir lo que son 200 pips. Vamos al ejemplo clásico. Una cuenta de mil dólares. Una cuenta de mil dólares. Aquí tenemos mil dólares. Cuenta de mil dólares. Una cuenta de mil dólares operarías con un apalancamiento de punto uno. Ahorita sabemos qué es eso. Punto uno. Por una cuenta de 100 dólares, el apalancamiento recomendado es punto cero uno. Pero con una cuenta de mil dólares, apalancamiento punto uno. Si operas con una cuenta de mil dólares, apalancamiento punto uno, quiere decir que un pip, un pip es igual a un dólar. Si tienes una cuenta de mil dólares, si tienes una cuenta de mil dólares, y le metes este lotaje de punto uno, un pip es igual a un dólar. Y si vas entonces por 200 pips por semana, una cuenta de mil dólares, 200 pips por semana, ganarías 200 dólares. 200 dólares en una semana. Esto es un 20% de rendimiento semanal. Es espectacular. Es espectacular. 200 pips en una semana, 200 dólares en una semana, 800 dólares al mes, 80% de rendimiento en un mes. Entonces, es espectacular. Incluso si vas por menos pips, está bien. Si vas por 100 pips, son 100 dólares, son 400 dólares al mes, y es un 40% mensual, lo cual sigue estando espectacular. Ningún banco te lo da. Ahora bien, si tienes una cuenta de 100 dólares, un pip, un pip es igual a 10 centavos, 10 centavos de dólar, 200 pips, es igual a 20 dólares, y ganarías 80 dólares al mes. Lo cual, tampoco está mal si comienzas a hacer interés compuesto. Al siguiente mes tienes 180 dólares, y vas a estar ganando más, y más, y más, y más, y más. Entonces, queda claro ahí el valor de un pip, queda claro ahí el valor de un pip, y donde quedó la imagen, aquí está. Entonces, ¿por cuántos pips vas a la semana? El porcentaje de ganancia semanal, entonces sería del 20%. ¿Cuáles son los educadores que vas a ver? ¿Cuáles son los educadores que vas a ver? Escribe ahí en los comentarios, ¿cuáles son los educadores que vas a ver? Es un Jonathan Núñez, es un Teo Zúñiga, es un Johnny B. Ahora vamos a compartir mi pantalla para mostrarte los educadores. Tú tienes que ir a este sitio que se llama IAM Center. Aquí es donde están todos tus productos. Te logeas con el mismo usuario y contraseña que utilizaste cuando abriste tu cuenta en IAM Academy. Y aquí vas a GoLive. GoLive. Y aquí en GoLive, seleccionas Español. Y estos son los educadores. Vamos a ver los educadores. Educadores de Forex. Educadores de Forex. Tenemos a Jebi Rosa. Este educador es espectacular, sabe mucho. Matt Clifford fue el educador que grabó los básicos. Cristian Adele. Cristian Adele es de los mejores traders del planeta. JC Morales. Este la verdad nunca ha entrado en ninguna clase. Teo Zúñiga es el educador más famoso. Javier Vázquez Palacios. Este educador también es espectacular, muy bueno. Lo mismo Jean Víctor Cueva. Alejo Laos, no lo conozco. Luis Gabriel Toro, tampoco ha entrado en ninguna clase. Daniel López también es espectacular. Fue el fundador de High Frequency Forex. Andrés Olave, él enseña los básicos. Muy, muy, mucha didáctica, con mucha paciencia. David Mojica es de los mejores traders del mundo. Tiene una cuenta de más de un millón de dólares. Lo mismo Jean Víctor. Lo mismo Cristian Adele. Lo mismo Teo Zúñiga. Manejan capitales de millones de dólares. Nereo Casas, no lo conozco. Camil Lewandowski, tampoco lo conozco. Mario Portilla y Renato Bryson. Andrea Retana, ella es esposa de Jonathan Núñez. Recientemente ha sido nombrada educadora. Jean Carlo, lo estuve viendo ayer y es espectacular. Mike Navarrete, no ha entrado en ninguna clase. Y Hugo Gómez, también muy bueno. Hugo Gómez enseña tres estrategias de inversión. Cada uno de estos educadores te va a enseñar una, dos o tres estrategias de inversión. Algunos con indicadores, otros sin indicadores. Y aquí los tienes. Aquí están los horarios. Estos, ya sabes que si algo dice EST o PST, vas a Google y le pones EST a tu país. 7pm EST a México, que significa y te da el horario. Entonces, ahí tienes educadores de Forex. Vamos a educadores de monedas digitales. Estos son los educadores de monedas digitales. Iván Paichek y Lucho Suárez. Vamos a educadores del escáner armónico. Educadores del escáner armónico. Fanny García y Jonathan Núñez. Los dos son muy, muy buenos, espectaculares. Jonathan Núñez, por ejemplo, te enseña, me parece que entre tres a cuatro estrategias de inversión. Como estamos aquí en su canal. Y, por ejemplo, aquí en sesiones favoritas, aquí está su estrategia maleta, su estrategia snackback, y cómo utilizar el escáner armónico. Te está dando aquí dos, él enseña dos estrategias de inversión. También enseña la estrategia sheriff. Vamos a ver si vemos por aquí una sesión grabada donde, además, cada educador, la mayoría de ellos, ha creado cursos. Cursos que tienen aquí de inicio a fin. Por ejemplo, aquí puedes ver las sesiones 13, sesión 12, sesión 11, sesión 10, sesión 9, sesión 8, etc. Bueno, vamos a regresar. Vamos a educadores. Estamos en educadores del Web Analyzer. Educadores del, a la sesión del escáner armónico, ahora del Web Analyzer. Tenemos a Nancy Sosa, que es espectacular. Cristian López, no lo conozco. Johnny Blanco, también es muy bueno. Y Temo Ruiz, también espectacular. Nancy Sosa, enseña la estrategia NOR. Johnny Blanco, la estrategia Johnny B. Y Temo Ruiz, también su estrategia. Y este Cristian López, no lo conozco, pero muy buenos estos educadores también. Nancy Sosa es súper, súper paciente. Te voy a contestar todas las dudas. Educadores de Bones Back. Tenemos a Javier Vázquez Palacios, que es espectacular. Y educadores de Gold Cup. Aquí tenemos a Jesús Núñez, que no lo conozco. Bueno, nunca he entrado a una clase con él. Y educadores de pivotes. Aquí tenemos también a Nancy Sosa, enseñando esa herramienta de pivotes. Y educadores del mercado anglo. Si te puedes conectar y tratar de entender, te lo recomiendo. Muchas veces no importa lo que digan, están mostrando la gráfica. La doctora Kathy Kirkland es espectacular. Ella da unas clases en el horario de Londres. A las 2 de la mañana, hora de México, opera en vivo. Te encuentra como 10 operaciones y ganas 8 o 9 operaciones. Nes Vázquez, que te enseña Forex y opciones binarias. Él ya lleva una cuenta de 3 millones y medio de dólares. Christopher Derrick, de los primeros educadores. Él ha hecho proezas como llevar 100 dólares a 100 mil dólares rápidamente. Kimberly Torres, no la conozco. Manny Quiñones, no la conozco. Vamos a ver con cuáles he entrado. Bueno, Christopher Derrick. Te recomiendo, te recomiendo a, esta me han dicho que es espectacular, Lee Allen. Y te recomiendo a Nes Vázquez, súper didáctico, cómo enseña a la doctora Kathy Kirkland. También te la recomiendo. Y a Evan Cabral. Evan Cabral enseña binarias. Puedes operar con él. Lo mismo Nes Vázquez. Vamos a ver aquí los de Forex básicos. Ah, son los mismos. Bueno, son los que básicamente me he conectado. Vamos a ver Forex avanzado, a ver qué hay. En fin, conéctate, conéctate a clases y te vas a dar cuenta el tipo de educadores que tenemos. Este es espectacular. Ah, no. Deja ver cuál es el que... Hay uno que te enseña a invertir sin indicadores. Sin indicadores. Es... Aquí está en pivots. Es una persona que lleva ya... Bueno, estos dos son espectaculares. Según me ha dicho Nancy Sosa, ha visto a esta persona ganar 3 mil, 5 mil dólares en 30 minutos, en una clase. En una clase ganar esas cantidades. Entonces, el que te quiero mostrar es uno que conocí en la convención de Levels. Bueno, no sé dónde... ¿Dónde está? A ver si está aquí. ¿Dónde está? Es una persona que te enseña a invertir sin indicadores. Aquí está, Orang Wright. Es espectacular este... Este señor. Por medio de niveles de lo que hizo, de lo que hace... De acuerdo a cómo cierra la sesión el lunes. Te dice todo lo que va a pasar durante toda la semana y lo que te dice sucede. Es de otro planeta este señor Orang Wright y una persona que ha llevado su cuenta más de 3 millones de dólares y todo sin indicadores. Hay realmente unos astros del trading. Estamos en la mejor academia del mundo y no te la estoy vendiendo. ¿Quién ya sabía eso? Ah, no estaba compartiendo pantalla o sí. 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 No vemos nada desde hace 10 minutos. Uf. Qué locura. Bueno, aquí estamos. Estaba recomendando este señor Orang Wright que es espectacular. Te enseña a invertir sin indicadores y los que te había recomendado al inicio del mercado anglo son estos. Voy a regresar al mercado anglo. los que te recomiendo del mercado anglo aquí estamos en inglés. A ver, vamos a regresar aquí al inicio. Te recomiendo del mercado anglo a la doctora Kathy Kirkland es esta que ves aquí. Si te conectas con ella a las 3 de la mañana te va a dar 10 operaciones y vas a ganar 9 de cada 10 y Nes Vásquez educador de binarias y de Forex él ya llevó una cuenta de 250 dólares a 3 millones y medio de dólares. Christopher Derrick ya llevó una cuenta de 100 dólares a 100 mil dólares en una tarde sobreapalancándose y todo pero increíble lo que puede lograr y Orang Wright el que te había recomendado y de aquí quién más con quién más he entrado y te vuela la cabeza Nancy Sosa me recomendó demasiado pero aún no he ido con ellos a los educadores de pivotes que son sus mentores y que logran cosas increíbles ganan 3 mil 5 mil dólares en una sesión en scalping Lee Allen y Bas Koichman él es de Holanda ella es de Estados Unidos Lee Allen y Bas Koichman y de español por si no se vio nada de lo que te compartí vamos a español en español te recomiendo a Jonathan Núñez a Hugo Gómez a Javier Vázquez Palacios a Teo Zúñiga Jevi Rosa es espectacular pero un poco más avanzado lo mismo Cristian Adel Matt Clifford te lo recomiendo Teo Zúñiga Javier Vázquez Palacios Jean Víctor Cueva Daniel López para opciones binarias Andrés Felipe Olave para básicos David Mojica es espectacular y Giancarlo también lo conocí ayer y es muy bueno y Hugo Gómez Hugo Gómez esas serían mis recomendaciones entonces estamos en la parte de elige a tu trader elige a tu maestro que educadores vas a ver mis reglas para ingresar en una operación son mis reglas para salir de una operación son ya que tengas la la estrategia que vayas a utilizar sigue las reglas de la estrategia vamos a la parte 3 la parte 3 del plan de trading ahí está confíame que se ve mi pantalla se ve mi pantalla si excelente horario horario de estudio y de operar te estoy diciendo que imprimas estas hojas y marca tu calendario y nos compartes en el grupo una foto de tu horario de estudio y de tu horario para operar si vas a operar a la una de la mañana pones aquí operar si vas a estudiar a las 6 de la tarde pones aquí estudio entonces nos compartes en el grupo y vamos a la última parte vamos a la última parte tu bitácora tu bitácora de operaciones la fecha que paro operaste que lo utilizaste fue compra fue venta le pones el o bull o compra y venta c o b como quieras punto de entrada en qué precio entraste cuántos pips de take profit cuántos pips de stop loss si fue operación ganada o perdida tu estado de ánimo al momento de operar y cualquier comentario observación que que quieras poner lleva esta bitácora para cada operación llena esta bitácora entonces bien vamos a continuar vamos a continuar estamos acá entonces ya vimos cómo abrir tu cuenta el plan de trading ahora vamos a encontrar señales de trading dónde encontrar señales de trading para eso creé este documento quién quiere tener este documento escribe ahí en los comentarios quién quiere que le comparta este documento si hay interés lo comparto si no me lo me lo guardo y vale más marcial excelente voy a compartirlo en el grupo señales de trading entonces vamos a ver las señales de trading dónde encontrar señales de trading si tienes el paquete platino tienes swipe trades que es swipe trades debes descargar la aplicación móvil ve a ve a la apple store o a google play y escribes swipe swipe trades y vas a poder descargar swipe trades y ahí en swipe trades vas a recibir señales de trading en swipe trades vas a recibir señales de trading voy a compartir mi pantalla voy a compartir mi pantalla para mostrarte swipe trades vamos a compartir mi pantalla ahí play ahí se ve mi celular confirme por favor que ahí se ve mi celular y voy a buscar aquí swipe trades ya lo tengo ahí tengo swipe trades se ve mi celular confirme por favor que alguien me escriba si se ve mi celular si se ve excelente entonces ahí tengo swipe trades y aquí tengo operaciones listas para ingresar tenemos aquí una señal de Mike Navarrete que es educador y aparte envía señales la envió hace 6 horas damos click en ella y aquí tenemos la operación que operación es dólar yen japonés la analizó en 4 horas venta limitada es operación tipo swing es decir va a estar varios días abiertas la sesión de Estados Unidos nos está dando aquí el precio de entrada aquí nos dice la gestión de riesgo aquí nos está dando el stop loss aquí nos está dando la toma de ganancias y aquí está su análisis entonces aquí tenemos una operación vamos aquí tenemos otra señal de Hayadams Investments y aquí está NZD temporalidad de una hora como ya pasaron 6 horas de estas señales no las voy a meter aquí está otra que lleva 6 horas aquí está otra que lleva 6 horas y ahí tenemos señales voy a refrescar a ver si hay algo nuevo bueno aquí tenemos una de hace 2 horas vamos a verla AUD NZD es una señal límite de venta ahorita vemos que es eso de límite de venta tampoco la voy a meter voy a meter una que esté más más fresca pero entonces esto es swipe trades así como hay swipe trades hay otra que se llama swipe coin aquí está swipe coin estas son señales de cripto monedas aquí está una que envió cripto picasso hace 4 días aquí está otra hace 6 días otra de hace una semana otra de hace una semana hace 2 semanas hace 4 días etc entonces tiene swipe trades y tiene swipe coin voy a dejar de compartir mi pantalla y regresamos entonces ya viste ahí las primeras señales simplemente descargas las aplicaciones móviles y te logueas normal como te loguearías en tu con el mismo usuario y contraseña de IM Academy tenemos las señales de High Frequency Forex las 3 ideas de High Frequency Forex eso estaba en la plataforma anterior vamos a ver si todavía tenemos eso si tú tienes el paquete High Frequency Forex vas a poder acceder a estas señales para eso voy a IM.center vamos a buscar estas señales ya te mostré donde están las primeras señales las de Swipe Trades y las de Swipe Coin descarga las aplicaciones móviles de la App Store o Google Play logueate con tu usuario y contraseña y vas a recibir las señales ahora vamos a Academias me parece que que no vamos a tener las de High Frequency Forex High Frequency Forex español y lo que tenemos son los entrenamientos bueno como ya no hay una plataforma de High Frequency Forex quizás las tres ideas están aquí en Pip Talk vamos a ver vamos a buscar a Giancarlo ah ya sé ya sé dónde están quizás están enviando estas señales hay un canal de High Frequency Forex High Frequency Forex aquí está ah y aquí están las señales vamos a buscar las señales lo que tienes que hacer es suscribirte al canal de High Frequency Forex y una vez estás suscrito recibes las señales ellos te avisan de la señal por medio de Telegram aquí están las señales voy a dar clic ahí y que dice aquí a ver vamos a loguearnos alguien no está en el canal de High Frequency Forex alguien no tiene este canal de High Frequency Forex Marco Polo no sé si puedes compartir el buscar el enlace y compartirlo te voy a reenviar un mensaje de ahí y a ver si con eso puedes compartir el enlace no sé cómo hacerlo aquí desde la computadora bueno entonces aquí tienes las High Frequency Forex Trade ideas das click aquí y aquí te van apareciendo las ideas de trading aquí está nueva idea de trading HFF X Team aquí está una actualización para mi idea acerca de vender USD CAD en temporalidad de 30 minutos la nota es cerrar USD CAD con 30 pips de ganancia aquí está avisando que cierres con ganancia aquí tenemos una señal que dice estoy pensando acerca de vender USD JPY el precio de entrada temporalidad de 30 minutos take profit de tal take profit 2 de este stop loss de esto esto lo enviaron el 14 de octubre a las 2 53 hora central es decir hora de México la enviaron ayer entonces por eso no no la voy a meter pero aquí está recibiendo las señales entonces cada vez que en el grupo de telegram recibes una señal das click en el enlace como hice llegas aquí y aquí vas a recibir la señal voy a meter para efectos didácticos bueno no estas operaciones no las puedo meter porque ya pasaron pero lo voy a hacer no a estos precios este precio ya no va a estar pero voy a meter la operación así que voy a compartir mi pantalla del celular ahí estoy compartiendo la pantalla del celular voy a ir a telegram vamos a hacer todo el recorrido high frequency forex ahí está ahora supongamos que estoy en el celular recibo una alerta de señal aquí está doy clic ahí abro la la trade idea dice que me logue me logueo a ver voy a loguearme ahí ahí se ve mi celular confírme que ahí se ve mi celular por favor y voy aquí a las trade ideas doy clic aquí en trade ideas y aquí tengo la señal confírme que se ve mi celular por whatsapp o telegram si se ve excelente entonces aquí me está diciendo estoy pensando acerca de vender usd jpy en este precio 108.377 usd jpy entonces voy a mi metatrader aquí tenemos metatrader cuando abra su cuenta en el broker vas a descargar metatrader te vas a loguear a tu metatrader y me está diciendo usd jpy entonces aquí en la parte de cotizaciones doy clic ahí y busco usd jpy aquí lo tengo voy a dar clic ahí voy a dar clic en trading si era eso o no si en 108.377 fuerte está en 108.31 no importa entonces no lo voy a meter con .01 para que no pase nadie se muera entonces las señales estoy eso no no lo deberían de hacer ustedes porque es una señal que lleva más de 24 horas tienen que meter las señales al instante máximo 30 minutos de que llegó pero estoy haciendo para efectos didácticos para que vean cómo se meta una cómo se mete una señal estoy pensando acerca de vender sell es vender usd jpy ya elegí usd jpy entonces voy a vender usd jpy entonces le pongo aquí vender por mercado ya vendí por mercado usd jpy ahora voy a actualizar los parámetros cuál es mi take profit tp es take profit en 107.2 107.2 yo entré en 108 punto 8 me parece entré en una venta entonces si vendo esto debe de estar bajando y si llega a 107.2 voy a ganar entonces voy a poner take profit le pongo aquí modificar y le voy a poner take profit 107.2 107.2 y ahora vamos a ver la toma de ganancias me regreso acá perdón el stop loss un stop loss de 108.85 me regreso acá y le pongo stop loss 108.85 y ya tengo take profit ya tengo stop loss simplemente le pongo modificar le pongo modificar y ya tengo mi operación usd jpy ya la tengo con stop loss que quedó muy cortito aquí nada más de 4 pips pero es para efectos demostrativos y mi take profit en 107.2 así es como se meten las operaciones nuevamente como le hice fui a cotizaciones elegí el par que me estaban pidiendo usd jpy le puse click en trading puse mi lotaje aquí es donde se pone el lotaje con una cuenta de mil lo normal sería .1 con una cuenta de 100 dólares .01 .01 le bajé dándole click aquí o bien puedes simplemente ponerte aquí y modificarle borrarle y modificarle 0.01 pones el take profit que ya te lo está dando la señal el stop loss y si es venta le pones venta si es compra le pones compra y así es como funciona meter una operación ahora bien hay otros tipos de operaciones hay otros tipos de operaciones voy aquí nuevamente voy a poner usd jpy voy a poner trading y como ves aquí dice operación ejecución por mercado ejecutas por mercado una venta o una compra pero hay otros tipos de operaciones otro tipo de operación que pudiéramos utilizar es buy limit sell limit buy stop y sell stop te voy a mencionar en esta clase estas dos que son las más usadas la más usada es ejecución por mercado 80-90% de las señales son ejecución por mercado el otro 10% o 9% sería buy stop o sell stop buy stop o sell stop que quiere decir esto que venda a este precio o que compre a este precio es cuando ellos te dicen el precio de entrada si te dicen el precio de entrada te dice buy stop a no sé vamos a ponerle buy stop le puse buy stop y como ves se pone el precio de entrada si la señal te da un precio de entrada y te dice que es una compra entonces pones buy stop si la señal te da el precio de entrada y te dice que es una venta entonces pones sell stop y la única diferencia con ejecución por mercado es que te va a aparecer el precio de entrada tú puedes recibir una ejecución por una venta al mercado y es ejecución por mercado venta pero puedes recibir la señal de una venta a precio limitado entonces que sería sell stop perdón una venta a determinado precio sería entonces sell stop y es cuando te dan el precio digamos que me dice que venda cuando llegue a 108.83 y ahí está ya lo demás es lo mismo stop loss y take profit esto de expiración lo dejas tal como está si es una una compra a determinado precio sería buy stop buy stop pones el determinado precio pones el stop loss pones el take profit le pones colocar vamos a poner lo que sea me puse fecha de expiración y no no quería ponerle eso bueno para borrarlo es un problema bueno ahí está vamos a meter una operación para efectos didácticos buy stop ahí están los datos que sean porque no la puedo colocar porque seguramente no no está este precio no tengo los los parámetros para meterlo pero funciona así tal cual pones el precio pones el stop loss pones el take profit y te va a habilitar la opción de colocar y la colocas y ya entonces esos son los tipos de operaciones que vamos a meter vamos a regresar a las señales aquí está aquí está donde más podemos encontrar señales podemos encontrar señales de IEM latino que es que es eso que es eso IEM latino aquí está IEM IEM latino IEM latino trade ideas lo voy a compartir en el grupo para que te agregues y estas señales ganan más de 200 pips a la semana lo que dice tu plan de trading también las de trade ideas también ganan más que eso vamos a ver si por aquí en algún momento comparten los de high frequency forex resultados de los trades vamos a ver si nos dan información de que pasan con los trades que envían bueno no pero les voy a preguntar les voy a preguntar cuántos pips están dando a la semana y te informo en el grupo estaré informando en el grupo ahorita les pregunto entonces donde más donde más fíjate ya todas las señales que llevamos señales de swipe trades señales de swipe coin que es de paga si tienes el paquete elite las vas a tener gratis señales de high frequency si tienes el paquete high frequency señales de el web antes se llamaba web analyzer ahora se llama vamos a ver vibrata estamos aquí en iron center vamos aquí a productos vamos aquí a vibrata antes era el web analyzer damos clic aquí en vibrata vibrata y vamos a buscar las señales gratuitas bueno no gratuitas si tienes vibrata estás pagando por él las señales que nos da vibrata aquí damos clic en power trades y damos clic y damos clic aquí en original power trade original power trade ahí está original power trade y aquí están las señales esas señales esas señales las tienes gratis al tener vibrata gratis al tener vibrata y si no tienes vibrata bueno lo contratas por 15 dólares y vas a tener estas señales aquí está vender euro au de a este precio temporalidad de 15 minutos no nos da take profit ni stop loss tú lo eliges vender gbp jpy a este precio en 15 minutos ha pasado 5 horas desde esta señal han pasado 3 horas 48 minutos desde esta señal vender gbp usd a este precio tú decides tu stop loss y tu take profit ahorita hablamos de eso si no te dan stop loss y take profit ahorita hablamos cómo decidirlo pero aquí tienes señales de power trade siguiente siguiente fuentes de señales estas ya son de paga ya no es web analyzer ahora es vibrata vamos a escribir vibrata vibrata ¿a quién le está gustando esta sesión? escríbeme ahí en los comentarios ¿a quién le está gustando esta sesión? si ya sabías todo esto coméntame si ya sabías todo esto bueno aquí tenemos Thor ¿a quién le está gustando esta sesión? escríbeme ahí en los comentarios a nadie parece que a nadie aquí tenemos señales de paga London Payot 10 dólares al mes Thor Trade Triple Fire Money Flow Simple Scalper y y estas valen 10 dólares cada mes las encuentras aquí a menos que tengas el paquete élite todas ellas son gratis aquí en Power Trades y aquí tienes London Payot Thor Simple Scalper Money Flow Index Fusion aquí están todas las todas estas señales cada una vale 10 10 dólares update trade ideas bueno como no las tengo contratadas yo creo que no me van a aparecer London Payot si aquí están si los tengo X aquí está el oro venderlo a este precio ejecución por mercado el USD 30 aquí están las señales ejecución por mercado el German son índices GBP AUD ejecución por mercado entonces ahí tienes ahí tienes las señales vamos a regresar y entonces las señales son estos que dicen Power Trade das click aquí en Power Trade se abre el menú y eliges el trade del menú aquí están los de Thor los trades de Thor yo creo que no lo tengo contratado pero los que vayas a contratar los eliges de de aquí de Power Trade entonces aquí están señales señales de paga que puedes contratar aquí están las señales gratuitas hay Frequency Trade Ideas del Web Analyzer si tienes el Web Analyzer o no se llama Vibrata IM Latino y te voy a mostrar un lugar donde puedes encontrar señales ilimitadas también vas al IM Center y gratis vas al IM Center ¿a quién está gustando esta cantidad masiva de señales? Escribe ahí en los comentarios vas al IM Center vas a PipTalk y comienzas a seguir educadores y los educadores te comparten señales no todos pero sí muchos de ellos vamos a ver si Teo Zúñiga comparte señales estamos aquí en el canal de Teo Zúñiga tienes que suscribir ahí estoy suscrito aquí están análisis de Teo deja ver si son señales o son análisis vamos a ver pues aquí te está diciendo lo que puede ocurrir pero no te está dando la operación tal tal cual vamos a ver esto bueno aquí te estoy diciendo que esta operación ganó 260 pips que esta ganó 110 pips fue USD 30 vamos a ver si avisó quizás esta es la donde avisó parece que esta es donde avisó que iba a subir y acá fue que si subió y por eso está compartiendo que que ganó 260 pips que hasta ganó 50 pips que hasta ganó 50 pips que hasta ganó 190 pips esto a lo mejor todavía no ocurre nada entonces bueno no están no están tan 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 claras como decirte compra vende ve por tanto vamos a buscar otro educador vamos a ver si cristiana del comparte no ha publicado nada vamos a buscar otro educador a ver vamos a ver jonathan núñez aquí están sus análisis está avisando de clases ideas de trading aquí hay una idea de trading dice vender cat chf venta de cat chf aquí está te dice que vendas y como target va llegaría a a ver a ver a ver vamos a abrir esto nos está dando la señal de vender y aquí nos está dando el take profit esta línea roja es el stop loss el stop loss lo tienen punto 75 75 6 y el take profit es este verde de acá punto 74 73 que fue lo que hizo se fue para arriba está a punto de llegar al stop loss pero si se regresa él espera que llegue acá abajo entonces bueno no están tampoco tan empaquetadas como nos gustaría vamos a buscar otro otro educador uno que si nos dé la señal así lista para para meterla sé que lo hace de mito ruiz vamos a buscar a temito ruiz andrés olave también vamos a abrir andrés olave temito ruiz y nancy sosa a ver si ellos si nos dan señales empaquetadas aquí tenemos andrés olave aquí está la señal au de jpy compra a mercado y te está dando el precio porque como te dice al mercado no importa el precio si no tuviera la palabra mercado y te da este precio entonces sería un buy stop buy stop comprar a este precio te está dando el stop loss vas por 58 pips de stop loss te está dando el take profit 1 el take profit 2 y el take profit 3 dice que en la clase que operaron ganaron 70 pips aquí está lo que lo que logró en una operación ganaron 100 pips en otro 50 en otro 100 en otro 200 etcétera 981 pips en una semana increíble 100 pips en el en el oro 881 pips ganó ese día vamos a buscar otra señal quizás las señales las dio en la aquí está otra oro vender al mercado aquí está el stop loss aquí está el take profit entonces ya sabes que con esta persona vas a encontrar vas a encontrar señales empaquetadas ya NZD franco venta al mercado y ya ves lo que está ganando hasta mil pips en una semana eso significaría duplicar una cuenta aquí tenemos a temito ruiz aquí está dando una operación vamos a hacer billete cuida tu blotaje au de jpy sell stop lo que te había dicho este es un sell stop sell stop a este precio cuando le pones sell stop te va a aparecer el precio de entrada y tú le vas a escribir este precio stop loss este precio take profit si quieres ir por el 1 el 2 o el 3 ese precio y aquí sus recomendaciones aquí está otra usd jpy sell stop usd cat está dando recomendaciones esa es una venta mercado etc entonces ahí tenemos otro educador que así comparte señales empaquetadas nancy aquí está idea de trading con nuestro par estrella vamos a ver cuál es su idea de trading posible movimiento del par estrella pues que nos dice es una es una bueno hay que leer todo esto para ver qué que está diciendo si es una compra es una venta entonces tú decides si quieres las señales ya empaquetadas o si vas a tener el tiempo la dedicación para para ver exactamente qué es lo que está diciendo dice primer escenario es un rebote en la zona que se encuentra llegando a R1 que vaya a rebotar aquí entonces vaya a bajar segundo escenario es que proceda hasta el nivel 6180 de Fibonacci es decir aquí que llegue aquí y que baje hasta aquí en otro escenario es que baje aquí entonces una venta es un sell stock a este precio a este precio de la R1 resistencia a 1 entonces ahí lo tienes Dancy también da señales no tan empaquetadas como quisiéramos y así tú puedes estar viendo quienes te dan señales quien no vamos a ver Johnny Blanco Red House David Mojica vamos a ver si regalan señales Johnny Blanco está avisando de clases bueno aquí está una idea de de trading ahí está es una compra es una compra si se va para abajo aquí está el stop loss en 73.097 es esto rojo y el take profit 74.301 es esto verde entonces ahí tienes a Johnny B este Sachari Hogan aquí están sus ideas sus ideas David Mojica vamos a ver si da ideas empaquetadas yo sé que las da en sus sesiones en sus sesiones te dice qué comprar a cuánto comprar a cuánto vender etcétera entonces ahí lo tienes nada más simplemente escarbando tantito vimos 5 7 educadores que te dan señales y te pones a escarbar seguramente vas a encontrar a muchos más este no ha regalado nada entonces y aquí hay más y más y más y más educadores tú puedes encontrar por qué no cientos cientos de señales vamos a abrir tres más a ver si nos dan señales estos tres nes vázquez no no publicado nada nerea aquí están sus ideas ahí está pues ahí lo tienes ahí lo tienes ahí tienes señales ilimitadas con los educadores vamos a la parte de meter operaciones ya lo vimos vimos cuatro tipos de operaciones compra mercado venta mercado compra we stop donde ingresas el precio sell stop donde ingresas el precio we stop es una compra pero ingresas el precio es cuando te dan el precio te dan el precio sell stop es una venta cuando te dan el precio y tienes que comprar o vender a ese precio y ya nada más te quiero hablar de este tema que es calcular la máxima pérdida posible a qué se refiere esto un un educador o un sistema o una señal te puede decir que le pongas digamos 30 50 pips de de stop loss ya por eso lo vas a hacer no tienes que calcular tu máxima pérdida posible cuál es lo máximo que estás dispuesto a perder para eso voy a mostrarte esto vamos al mismo ejemplo digamos que tienes una cuenta de mil dólares y si operas con punto uno un pip es igual a un dólar así como está bueno esto para ganar operar con punto uno y si ganas 200 pips ganas 200 dólares lo mismo es para perder ahora si en una operación te dicen stop loss te dan un stop loss de 100 pips quiere decir que si tú tienes una cuenta de mil dólares y operas con punto uno podrías perder 100 dólares la pregunta que tengo para ti es aceptarías perder 100 dólares te sentirías bien obviamente nadie quisiera perder ni siquiera un dólar ni 10 centavos pero es algo que puede suceder en forex las las ideas que te que vas a estar recibiendo que ya te mostré algunas podrían tocar stop loss entonces si tú metes stop loss de estas cantidades de 100 pips de 50 pips tienes una cuenta de mil dólares y operas con punto uno pues ya sabes que puedes perder 50 dólares o 100 dólares de ahí este tema de calcular máxima pérdida posible a qué se refiere esto a que esta cantidad que la cantidad que estás dispuesto a perder esta cantidad es personal la cantidad que estás dispuesto a perder en un día es personal por ejemplo helio quizás mi cantidad que estoy dispuesto a perder en un día sean 100 dólares y no me pasa nada no me despeino no me va a correr mi esposa de la casa no pasa nada pero vamos a poner un ejemplo Marco Polo a lo mejor su cuenta de trading es de 200 dólares a lo mejor acaba de renunciar a su empleo no sé anda justo entonces él no se puede dar el lujo de perder 100 dólares a lo mejor su máxima pérdida en un día es de 30 dólares y esto no tiene nada que ver con su capital pudiera yo tener una cuenta de digamos de 900 dólares y mi máxima pérdida posible tolerable es de 100 dólares pero Marco Polo pudiera tener una cuenta de 1500 dólares pero es lo máximo que está dispuesto a perder son 30 dólares en un día quien tiene más dinero Marco Polo quien está dispuesto a perder más Helio pero por qué si yo tengo menos dinero que Marco Polo pues porque es mi tolerancia al riesgo porque para mí 100 dólares no me va a pasar nada pero a lo mejor vamos a inventar a Marco Polo si pierde más de 30 dólares lo corre su esposa de la casa le pega y le dice que se lo obliga a salirse de IEM Academy entonces cada quien tiene su cantidad de máxima pérdida posible ahora sigamos con el ejemplo digamos que mi máxima pérdida posible es de 100 dólares 100 dólares y tengo una cuenta de 1000 dólares entonces me llega una operación no vamos a ponerla de 50 dólares mi máxima pérdida posible es de 50 dólares en un día me llega me llega una operación tengo una cuenta de 1000 dólares operaría con .1 cada pip es un dólar pero me llega una operación con un stop loss de 50 pips entonces vamos a bajarle aquí 40 dólares y me llega una operación con un stop loss de 50 pips quiere decir que entonces no la voy a meter porque si pierdo pierdo más de lo que estoy dispuesto a perder no necesariamente si metería la operación pero la metería con menos lotaje para que si pierdo no pierda más de los 40 dólares que estoy dispuesto a perder además que tal si quiero meter dos operaciones y la otra operación el stop loss es de 30 pips entonces si meto las dos y lo meto a .1 perdería 80 dólares estoy dispuesto a perder 80 dólares por supuesto que no lo máximo que estoy dispuesto a perder son 40 dólares entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? si meto la operación si meto el stop loss de 50 pips si meto también la otra operación si meto también el otro stop loss de 30 pips el truco es que voy a disminuir mi lotaje a la mitad en lugar de .1 la mitad de .1 es .05 pero Helio tú cuentas de mil dólares ¿por qué le pones .05 en lugar de .1 porque lo que tengo en juego son aquí 80 pips si opero a .1 perdería 80 dólares no estoy dispuesto por nada del mundo a perder 80 dólares me corre mi esposa y me dice que me salga de IEM Academy y yo quiero seguir me comprometí dos años entonces para sí poder meter estas dos operaciones lo voy a poner a .05 así si pierdo esta aquí voy a perder 25 dólares y no me despeino y aquí voy a perder 15 dólares y tampoco me pega mi esposa y en total pierdo 40 dólares nada más lo que estoy dispuesto a perder ahí en los comentarios escríbeme si se entendió qué es esto de la máxima pérdida posible y cómo en base a eso vas a cambiar el lotaje de acuerdo a los pips de stop loss que te llegue en cada operación escribe ahí en los comentarios si quedó claro cómo funciona eso de la máxima pérdida posible es una cantidad personal que tú debes de determinar yo no te lo voy a decir es una cantidad que no tiene nada que ver con el tamaño de tu cuenta es algo personal solo tú determinas cuánto es lo máximo que estás dispuesto a perder en un día obviamente entre menos estás dispuesto a perder menos puedes ganar porque si yo le pongo nada más estoy dispuesto a perder 4 dólares bueno con cuánto voy a estar operando aquí con .01 y no voy a poder meter las dos operaciones nada más voy a poder meter esta de 30 pips para perder máximo 3 dólares entonces si mi lotaje es de esto si gano y si gano 30 pips pues cuánto voy a ganar 3 dólares entonces entre menos estés dispuesto a perder menos vas a poder ganar porque estás utilizando menos lotaje y lo que vas a ganar sería menos pues bien vamos a dejar esto hasta aquí parece que fue muy larga esta sesión fue muy larga esta sesión pero vimos muchas cosas te mostré cómo tener señales de trading ilimitadas señales de trading ilimitadas todas estas más todas las señales de de pip talk de pip talk todas las señales de pip talk y todos los educadores que te comparten señales que están señales de paga y en el grupo en el grupo te voy a estar enviando más señales en las que estoy suscrito entonces que fue lo que vimos que tú puedes abrir una cuenta en el broker traders trust y ganar 30 dólares tu plan de trading dónde encontrar señales de trading todas estas señales de trading más de las que puedes meter por tu máxima pérdida posible cómo meter las operaciones cómo meter una compra una venta un buy un sell y calcular la máxima pérdida posible escríbeme ahí en los comentarios si te gustó esta sesión y vamos a dejar esto hasta aquí escribe ahí en los comentarios si te gustó la sesión y vamos a dejar esto hasta aquí enseguida te paso la grabación mi nombre es Eli Laguna ¿quién está? ¿quién está listo? ¿quién con esto que vimos está listo y preparado para meter las operaciones? ya te mostré dónde están las señales fuimos a cada uno de los sitios vimos las señales así que no tienes pretexto no me digas Elio no has enviado ni una señal tú ya sabes dónde están las señales y vimos que esta era una de las estrategias para pagar tu siguiente mes de IEM Academy ¿quién tiene claro que con esto puedes sacar tu siguiente mensualidad de IEM Academy? escríbeme ahí en los comentarios ¿quién tiene claro que con esto la única forma de que no tengas tu siguiente mensualidad de IEM Academy es que no abriste la cuenta en el broker no descargaste MetaTrader no metiste las operaciones no fuiste a buscar las señales no metiste las operaciones y eso es responsabilidad tuya no de tu patrocinador pues bien vamos a dejar esto hasta aquí ¿quieren este documento? ya lo compartí vamos a dejar esto hasta aquí y enseguida les paso la grabación gracias gracias a todos saludos saludos a todos adiós saludos 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 Gracias.